Porque ya no puedo más. Y mi hijo lo tengo aquí. Y yo necesito un apoyo, una ayuda. Y si no, pues que me resuelva el seguro, porque no me ha reservado. Es María Reina Camera Gumeta, la madre de Steven Rubén Juárez Camera, el relevo del chofer que conducía el colectivo de la Ruta 73, que se estrelló contra un poste de luz luego de quedarse sin frenos. Steven fue uno de los siete heridos de la colisión registrada el pasado domingo 18 de julio en el Boulevard Laguitos y Crucero de la Entrada, al fraccionamiento Chapultepec de Tuxtla Gutiérrez. Pues yo ya me estoy igual al tanto desesperando en ver la situación de cómo está mi hijo, en la forma que está, y no puedo hacer yo nada. Pero sí, él necesita mucho, mucha atención, necesita médico, terapia y todo eso. Y pues no se le está dando por la falta de dinero que no hay. Y yo la verdad, yo estoy muy endeudada. Se le tuvo que comprar la cama, no podía respirar y hasta la fecha estaba sufriendo. Y le compramos el aparato para sacar la flema y la verdad, pues ya he gastado mucho. Ya no hay donde prestar más dinero porque me lo están prestando al 10%. Y pues quería yo hasta tocar puertas al gobernador, al presidente o un intermedio de comunicación como lo está haciendo usted. Si alguien tendría la amabilidad de ayudarnos o apoyarnos, o yo ya lo sé. María y su familia no la están pasando nada bien. Han acumulado muchas deudas en búsqueda de devolverle la salud a su hijo. Ni su expatrón Julio Alberto Chong Juan, el chino, ni el seguro, se han hecho responsables. Tantos años que trabajó para él y la verdad, pues él iba de copiloto y luego también en la forma de que quedó ya que no se puede mover. Y no va a llevar, creo, mucho tiempo y ya no va a quedar, o sea, como una persona normal. Es lo que yo quiero, que me hagan favor o ayudarme, apoyarme y que el banco le exija o la aseguradora de que por favor, pues que le exijan que responda, que hagan lo que tienen que hacer. Porque yo la verdad ya estoy desesperada y mi hijo lo tengo ahí y él no se puede mover, no se puede hacer nada. Y él, la verdad, pues él trabajaba y ahorita, pues ahí lo tengo botado en gama. El joven fue atendido en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Allí fue intervenido de la columna, pero el hospital hoy no lo acepta. Presenta tres infecciones y complicaciones para respirar. No, nada más, hasta despotamente nos contesta uno de los sesos que salen ahí, que quiero, que desea o por parte de quien viene. Y la verdad nos dicen, ah, no, entonces no, y eso, y ahí nos dejan ahí. Y estamos rogando nosotros que lo atiendan y no salen, no nos atienden ni nada. Tienen que regresar con mi hijo, que ni haya apoyo tampoco de una ambulancia. Hasta ahorita nosotros los llevamos en Urban, nosotros los cargamos, los sacamos como podemos. Y lo tenemos que llevar para allá para que no los atienda. Y otra vez tengo que regresar a mi hijo a mi casa, pero en las mismas condiciones, porque no hay ayuda, no hay atención, no hay nada. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.